Una vez más, Marta Higareda acaparó las redes sociales por vivir otra experiencia fuera de serie, pues compartió un par de fotografías junto a los protagonistas del live-action de Barbie, Margot Robbie y Ryan Gosling. La guapa actriz del cine mexicano, Marta Higareda, asistió a la alfombra rosa de la premiere de la película de Barbie producida por Warner Brothers, en el Toreo Parque Central en la Ciudad de México. A unos días de que se estrene la adaptación de la muñeca creada por Mattel, las estrellas de Hollywood comenzaron una gira mundial, Pink Carpet, para promocionar la película de Barbie en algunos países. Este jueves, 6 de julio, Ryan Gosling y Margot Robbie arribaron a la Ciudad de México para presentar de forma exclusiva un avance de los primeros 26 minutos de la producción cinematográfica dirigida por Clara Goeck. Por ello, Marta Higareda no dudó en presumir su encuentro con Margot Robbie y Ryan Gosling en redes sociales, admitiendo que disfrutó de un momento muy agradable junto a la Barbie y el Ken de la vida real. No me lo van a creer, pero sí. Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré, escribió. Usuarios no tardaron en reaccionar debido a que Marta Higareda lleva varias semanas en polémica por su entrevista con Jordi Rosado, donde contó experiencias que para muchos son inventadas por lo extraordinarias que son.